¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Amigos, el mexicano Andy Ruiz le acaba de ganar a Luis Ortiz en la pelea de Vox que tuvo el día de hoy y bueno. Amigos, no olviden dejar su buen like si ustedes apoyaron en todo momento al distroller Andy Ruiz y también por qué no comenten desde qué parte, desde qué ciudad o desde qué país es que lo apoyan. Como sabemos amigos, esta pelea se fue hasta los 12 rounds, donde Andy Ruiz claramente fue superior a su rival, el cubano Ortiz. Amigos, desde el primer round Andy Ruiz mostraba velocidad, pero Ortiz lograba conectar el tradicional 1-2 en el rostro del distroller. Buen arranque de ambos, pero el cubano se vio mejor con poco. Ya para el round número 3, otro par de buenos golpes de parte del distroller en el rostro y el abdomen del cubano. Si bien amigos, no tiró Ortiz, lo hace frenar el ataque buscando recuperarse. Amigos, cabe destacar que en el segundo round, el distroller sacó tremendo derechazo que terminó sembrando al cubano en la lona, más no lo logró noquear. Después de varios rounds amigos, ya para el round número 12, Ortiz ensucia un poco la batalla buscando un knockout de la suerte. A pesar de ello, encontró conectar la derecha y izquierda en el rostro de Andy, al final la pelea se va a las tarjetas. Y oh sorpresa amigos, Andy Ruiz se lleva la victoria por decisión unanime. Amigos, no olviden dejar su buen like si ustedes apoyaron en todo momento al distroller Andy Ruiz y también por qué no comenten desde qué parte, desde qué ciudad o desde qué país es que lo apoyan.